porque pensamos en grande, festejamos en grande. Sábado siete de noviembre del dos mil quince. Llega una vez más, un aniversario con tradición y familiar. El pequeño Perú de mis amores, Jardines de Morelos, festejando el dieciséis aniversario de las lonas que se paran solas. Alquiladora Casa London, by Freddy London. Y el sexto aniversario de la organización Las Arillos y el Diablo. En esta ocasión, el concepto llamado la rebelión de las máquinas contra los perros se presenta el líder de los sonidos en México, Pedro Perea. La conga. Y de poder a poder, musicalmente llega, una vez más, el sonido que tiene el don. La calidad cinco estrellas, por el placer de ser, don Pedro, super dengue. Bienvenidos al mundo fascinante de super dengue. Hola, la. Ábala, riquis. Desde Escapotzalco, ciudad de México, super dengue. Es lo de hoy. Desde Tepito, México, capital, Chucho y Jorge González. Sonido Pancho. Vamos a bailar todo lo que nos dice. Pancho. El consentido del pequeño Perú. La máquina destructora. Sonido Siboney. DJ Majin. Vamos a empezar a bailar. Sonido Siboney. Por Amor a Perú. Los cuatro con audio. Abriendo el baile directamente desde la que buina y sabadazo. El chillo de la calle. Sonido estelar. Qué bonita salsa. Solamente una esperanza. Ese chillo es un procesador. Esta es la presencia y la participación. El chillo de la calle. Todo confirmado. Ya sabes, entrada general cuarenta pesotes. Échame la mano. Por bailes sin violencia. Sonidos de la paz. Invitados. Periódico El Gráfico. Revista Noche Caliente. Discos Benji. Discos Juanito. Discos Cara. Discos Sonrix. Nesa TV. Audio Mix. Producciones Moy. Producciones Alexander. Rabito JC. Sonido Enigma. Club Miami. Chapotín. Club Super Reyes. Club La Misma Gente. Organización Casa Pachangas. Discos Rafles. Dulceros. Publicistas. DJ Fejí. Discos FM. Freddy London. Lazarillos. Diablo y Ponte Alpedo Invita. Diviértete sanamente. Un evento que no te puedes perder. Sábado 7. Sí. Sábado 7 de noviembre del 2015. Jardines de Morelos. Montesbeca y Ancha. La Conga. Sonido Siboney. Super Dingue. Sonido Pancho. El Chillo de la Calle. Un baile que no te puedes perder. C Aqua. Si. Sonido Siboney. Sí. Gracias por ver el video.